El Senado aprueba la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Héctor Figueroa, Menlazo. ¿Qué tal, Yuri? Amigos de Imagen y de Excelsior Televisión, hace exactamente cinco minutos el Pleno del Senado de la República aprobó la separación, la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue una votación de 112 votos a favor y hubo también tres votos en contra y una abstención. Hay que señalar, Yuri, que con este procedimiento que mandata la Constitución, el Senado ha aprobado esta separación del ministro Eduardo Medina Mora que estuvo en el cargo tan solo cuatro años de 15 que le correspondía como ministro de la Corte. Ahora se abre el proceso para que el propio Senado elija al nuevo integrante de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para un periodo de 11 años, es decir, lo que le restaba a Eduardo Medina Mora. Para esto ya el presidente de la República queda en posibilidad de enviar una terna al Senado para que el Senado elija al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo un amplio debate sobre la separación del cargo de Eduardo Medina Mora y posturas encontradas, por ejemplo, el Partido Acción Nacional que votó a favor de la separación del ministro argumentaba que se tenían que conocer las causas de por qué renunciaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras que del lado de Morena hubo acusaciones fuertes como por Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, quien dijo que el ministro en retiro, ya ahora retirado, Eduardo Medina Mora, pues estaba ligado al crimen organizado. Vamos a escuchar estas posturas encontradas de Xochitl Galvez, senadora del PAN y también de Félix Salgado Macedonio de Morena. Por supuesto que no podemos amarrar a la pata de la mesa a un ministro y que esté ahí en contra de su voluntad. Yo creo que eso no está en discusión. Yo anticipo que mi voto va a ser a favor de otorgarle la renuncia. Está claro que Medina Mora encabezaba una banda de delincuentes dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También siguen ahí algunos sospechosos ministros, magistrados, jueces que otorgan amparos. Aceptada de esta forma la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte y en información también de última hora, Yuri, aquí en el Senado, se acaba de aprobar en la Comisión de Gobernación que no se van a desaparecer poderes en los estados de Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas. Es decir, se ha calificado esto como improcedente y esto también será llevado al Pleno, pero por lo pronto, tranquilidad, en estos tres estados no habrá desaparición de poderes en ninguna entidad de la República. Es el reporte Yuri desde el Senado. Bueno, pues esta es información muy, muy relevante, mi querido Héctor. Muchas gracias. Buenas tardes.